Ya van saliendo los primeros spoilers del manga de Shingeki no Kyojin Si quieres ver las imágenes y todo lo que vaya saliendo Sígueme en mi Twitter, KH0800 Ahí únicamente puedo colgar las imágenes Y en tiempo real voy poniendo todo lo que va saliendo Y también voy poniendo mis ideas Y voy describiendo cosas que más adelante desarrollo en los videos No puedo colgar las imágenes por acá Por eso te pido que me sigas por ahí Realmente puedes ir, ver las imágenes, descargarlas Y estar al pendiente de cómo va saliendo Y pues regresas a este video ¿Te parece? Acá vamos a platicar de todo lo que este capítulo tiene Y si únicamente sigues el anime Pues te recomendaría que leas el manga o que veas otro video Y si ya viste los spoilers Y bueno, vamos a platicar de qué es lo que está ocurriendo actualmente Y ya sabes que cualquier actualización por ahí Empezamos Bueno pues las primeras páginas nos presentan lo que parece ser una incursión De la legión de reconocimiento a algún lugar de afuera de los muros Posiblemente se trate de Marley Como una misión de exploración Y también esta misión tendría un doble significado Ya que Eren comienza a planear el ataque al festival Y todo lo que ocurrió en el arco de Marley A raíz de todo esto O'Neancompon es el guía de ellos Te repito Yo creo que también podría tratarse De la alianza del Medio Oriente O sea el Medio Oriente Ya que vemos a un chico que tiene como un gorro rojo Y también a su papá O lo que parece ser una figura paterna para él Y tienen estos gorros rojos como de otra cultura Como si se encontraran en este Medio Oriente Que fue invadido por Marley años después En la batalla que inicia en el manga 91 Que es donde tenemos la presentación de Gabi, Falco, Udo Y donde atacan el titán bestia y el titán blindado Una torre enemiga Ok Esto con lo que inicia el arco de Marley Sería pues este mismo lugar que es invadido más adelante Entonces tenemos a la legión ahí Y hay un acercamiento entre Eren y mi casa También de ahí brincamos Pero a este chico que vemos de gorro rojo Ya tiene aparecido anteriormente en el manga 120 Que es cuando Shiki y Eren se tocan Tenemos un vistazo a sus memorias Donde vemos que Eren platica o alguien platica con este chico Por lo cual puede ser importante Eizayama lo dibujó ahí por algo Y también lo curioso es que todas esas imágenes que vimos Cuando Shiki y Eren se tocan Están teniendo un resignificado O sea, están apareciendo en estos capítulos recientes Y están teniendo pues ya un significado De por qué Yizayama las dibujó También otro punto interesante Es la evolución del poder de Eren Ya que su transformación desde que la vimos En el capítulo anterior Obviamente no fue una transformación normal Vemos que Eren auténticamente queda enorme Tenemos a un Eren gigantesco Entonces con una columna gigantesca Como deforme, como extraña No se muestra como queda el titán Pero si se hace un énfasis en su cara De hecho la última viñeta es la mitad de su cara Que los fans han doblado la imagen Para que veamos como sería la cara completa Entonces con la cara completa Eren toma un parecido muy fuerte Con lo que es el demonio de la tierra Lo cual se me hace auténticamente muy curioso Te digo, son las primeras impresiones Y es lo que a mí me pareció Que se está pareciendo al demonio de la tierra ¿Verdad? Y este... Ahora, otro punto interesante Es acerca de que Eren envía a todos los celdianos Aparentemente a los caminos invisibles Como para protegerlos Ya que se habla que los está protegiendo De el retumbar que está ocurriendo Y pues únicamente saldrían afectados Pues las casas y los marleanos que se encuentran ahí Serían los únicos que serían aplastados por los colosales Ya que ha enviado a los celdianos a otra dimensión En la portada O... bueno En la portada de la Besatosh En el Magazine Se hacía muchísima referencia A que Eren se había convertido en el rey O sea, se había convertido Como que el papel del rey Fritz en turno Eren ha utilizado esa habilidad Ya que en el manga 114 Única salvación Tom Schaver Le dice a Zeke Que todos son como partes del titán fundador Ya que habla de que puede modificar a todos los celdianos O que existe una conexión de todos los celdianos Que puede ser aprovechada por el portador De el titán fundador Y claramente el líder de la familia Fritz Y que así salvó al pueblo celdiano de una enfermedad Pues bien, Eren aparentemente hace uso de esta conexión Que ya fue planteada muchísimo antes Para mandar a todos los celdianos A esta dimensión de los caminos Y salvarlos En el momento está la información que tengo Son mis suposiciones así De una caliente No lo he leído No lo puedo leer Porque está en japonés Y aparece tan pequeño Pero bueno Estas son todas mis impresiones Cualquier post en tiempo real Estoy actualizando en mi Twitter Por lo cual Te espero por ahí Y bueno Ya sabes que ahí Estamos en contacto Y cualquier cosa importante La subo por acá Se hace mención En la portada de Levi Pero de momento No hay imágenes de él No se sabe que va a pasar Y pues bueno Ya iremos viendo Cuando salga el capítulo completo Te digo Estas son primeras impresiones Y para avisarte Para que visites mi Twitter Muchas gracias Y nos vemos